El siguiente programa presenta ejercicios que usted puede hacer para mejorar su condición física. Por favor, consulte con su médico antes de iniciar este o cualquier rutina de ejercicios. Hola mi estimado, mi nombre es Oscar Santana, entrenador personal y nutricionista y te damos una cordial y bienvenida a tu programa Vida en Acción. Sabes, hay muchas personas que están buscando un inicio para hacer actividad física, pero a veces no saben qué ejercicios hacer, porque pueden ser que estén muy avanzados o a veces no son avanzados lo suficiente, pero hoy tenemos un programa excelente para ti. Pero antes de hacerlo, queremos compartir esta información contigo. Mira esto. Acabaste de recibir información y te dice el doctor, sabes que tienes alta presión y te vamos a dar un medicamento para que puedas tú eliminar un poquito de agua, que en realidad el agua te va a ayudar cuando tú empiezas a eliminarla. Pero, ¿qué hay que hacer al respecto? Tenemos que estar siguiendo eso. En muchos casos hay que seguirlo porque es una emergencia, ¿verdad? Yo siempre he dicho que los doctores tienen su lugar. Para mí es una emergencia que hay que atender y la ciencia es muy buena y hay que darle la atención. Pero, ¿qué te parece si yo te dijera que tenemos algo muy bueno para ti que viene de las plantas, de las frutas, algo que te puede estar ayudando? Incluso, esto es una de las favoritas cosas que a las personas, especialmente las mujeres, que dicen, tengo mucha retención de líquido, ¿qué yo puedo hacer? Bueno, primeramente te voy a decir una cosa. Enfócate en las cosas que no tengan tanta sal. Hay muchas personas que les gusta poner mucha sal o compran comidas que estén ya enlatadas, que vengan en bolsa. Todo lo que venga en bolsa o enlatada es muy probable que tenga mucha sal. Pero, vamos a decir que tú estás haciendo todo lo correcto y no te ha funcionado. ¿Qué podemos hacer? Muy bien. Bueno, vamos a acudir a la naturaleza porque la naturaleza es espectacular y vemos que aquí tengo en mi mano lo que es el perejil. El perejil es muy bueno, nos ayuda especialmente a activar más en la parte de los riñones. Todo esto que vamos a estar haciendo nos enfoca a ayudar a eliminar líquido y activa más los riñones. Así que, ¿qué usamos? Primeramente vamos a usar cuatro onzas de agua. Muy bien. Cuatro onzas de agua para hacer este licuadito. Luego, vamos a estar usando, yo les llamo a estos, los que están aquí, una ramita de perejil. Esta es una ramita de perejil. Vamos a usar unas cuatro ramitas de perejil, nada más. Esto es para una persona, ¿verdad? Para una persona. Y el espárrago, mi estimado. El espárrago es también excelente para eliminar líquidos de nuestro organismo. Así es de que vamos a usar un poquito del espárrago. Aparte, tiene una fibra muy, pero muy buena. Espárrago. Espero que te guste el espárrago. Y si no, pues, acéptalo aquí porque te va a ayudar muchísimo. Y la otra cosa que vamos a usar es también, es el apio. El apio, aparte, tiene muy buena, es bueno para la sal, ¿verdad? También nos ayuda a eliminar. Uso yo la mitad de un tallo de apio. Muy bien. Esto es para una persona. Y el pepino, si es orgánico, mucho mejor. Déjale la cáscara, no se la vayas a quitar porque también tiene buena fibra, pero nos ayuda con lo que es la eliminación. ¿Cuánto usamos del pepino? Un cuarto de pepino es suficiente. Muy bien. Luego, vamos a usar nuestros amiguitos, que es la naranja. La naranja, aparte de tener vitamina C, es excelente para darle sabor y nos ayuda también con la fibra para poder activar todas esas cosas que nuestro organismo necesita. Y finalmente, un poquito de la piña. La piña nos ayuda muy, muy bien para nuestro sistema digestivo. Dice de que vamos a usar todo esto. Y vamos a empezarlo a licuar. Y usted va a tener un licuado que le va a ayudar a eliminar el agua. Vamos a darle un poquito aquí. Muy bien, si tú eres aquella persona que tiene que eliminar líquidos de tu organismo, esta es una manera muy buena, natural de hacerlo con el pepino, el ajo, ah, perdón, no el ajo, pero el espárrago, el apio, naranja, piña, todo eso es agradable para tu salud. Disfruta y recuerda que Dios desea que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera también tu alma. Excelente, sigue marchando, no te des por vencido y recordando que en Jesús todo lo puedes. Excelente, ahora que ya sabes cómo eliminar ese líquido, que muchas veces llega a veces por medicamentos, hay medicamentos que hacen eso, o a veces uno es descuidando la salud, ¿verdad? Como comiendo cosas que vienen enlatadas, que nos da mucha sal. Pero no hay problema, ya lo tienes, así de que ahora es tiempo de hacer ejercicio. Una de las maneras que el cuerpo también elimina líquidos es a través de dónde, de la piel, ¿verdad? Cuando nosotros estamos sudando todo eso, vamos a abrir los poros en este momento. Pero antes de hacerlo, quiero presentarte a mi amiga Lennette, que está aquí con nosotros. Hola. Ella va a estar con nosotros, vamos a estar haciendo ejercicio juntos. Queremos que donde tú estés, espero que ya te sientas bien y que tengas tus zapatitos listos, porque vamos a sudar. Primero lo que tenemos que hacer es un calentamiento. Recuerda, los calentamientos son necesarios para que tu cuerpo se sienta mejor y pueda prepararlo para el movimiento. Excelente, así de que primero vamos a marchar. Solamente vamos a marchar y la respiración se agarra por la nariz y se avienta por la boca. Es muy importante que sincronices tu respiración, porque eso te va a ayudar para que tu cuerpo haga lo necesario. Muy bien, así de que hoy es un día de acción para ti. Hoy es un día donde tú vas a decir, voy a hacer cosas diferentes. Sabes que en la vida, para que tú tengas cosas diferentes, tienes que estar haciendo cosas de las diferentes cosas que estás haciendo, si no, no va a suceder, ¿verdad? Así de que eso que vamos a hacer. Cuatro, tres, dos, una. Ahora vamos a hacer de lado a lado, lo único que vamos a hacer es ese. Aquí y acá, muy bien, movemos las manos lo más que podamos, excelente, para agarrar, ¿qué? Entre más muevas las manos, la temperatura del cuerpo se va incrementando mejor y es cuando nos ayuda. Recuerda, cuando tú empiezas a moverte, el cuerpo también empieza a lubricar las coyunturas y esto nos ayuda a nosotros mucho para los movimientos que vamos a estar haciendo. Hoy vamos a estar trabajando en la parte del abdomen, el estómago, el corazón, así de que vas a estar divirtiéndote un poquito más. Cuatro, vamos ahí, tres, dos, la última y marchamos más, más rapidito esta vez, porque queremos que nuestro organismo empiece ya a funcionar mejor. Y bueno, recuerda que los ejercicios es muy bueno cuando se hacen con amigos, tus hijos, tu vecino, no interesa a quién, pero tráetelos. La clave es de que trabajes juntos con ellos y puedas hacer grandes cosas. Muy bien, eso es muy bueno y te va a dar una oportunidad de probablemente conocer más de lo que ellos están haciendo en la vida diaria. Así que te felicitamos ahí donde tú estás, porque hoy decidiste marchar, hacer y marchar para adelante, porque eso es muy importante. Muy bien, vamos a abrir el compás como está aquí, todavía vamos a calentar. Voy a tocar aquí primero aquí y luego aquí, aquí, ¿qué? Otra vez, esto es para el calentamiento todavía, recuerde, nos va a estar ayudando a nosotros el corazón, el cuerpo. Muy bien, excelente, Lené está haciendo un trabajo muy bueno. ¿Qué? Vamos, cuatro más, ahí le va una. Vamos ahí, una más al final, última y terminamos. ¿Qué? Marchamos un poquito más aquí así, arriba. ¡Oh, yes! ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Muy bien. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Caminamos un poquito aquí así, estiramos aquí el cuerpo, vamos a empezar a hacer el ejercicio. Ese fue tu calentamiento, recuerda, el cuerpo tiene que empezar a calentar y hoy vamos a estar trabajando en lo que es los abdominales. Entonces, personas que quieren empezar a hacer cierto tipo de ejercicio con los abdominales, este ejercicio te va a ayudar. Te vamos a dar una variación para que tú puedas lograrlo. Vamos a empezar primero con lo que se llaman straight ups, piernas arriba. Ok, vamos a bajar. Muy bien. Aquí vamos a bajar. Es muy simple este ejercicio. Lo voy a hacer yo aquí ahorita primero. Vamos a levantar las piernas aquí así, manitas aquí arriba y vamos a levantar así abajo. Ok, aquí así te va a estar trabajando el estómago. Sigamos. Sigue, 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 sigue. ¿Cómo está haciéndolo la net? Está haciendo un trabajo muy bueno. La respiración por la boca, nariz, está presionando en el estómago y nota que no está levantándose mucho. No hay necesidad de levantarte tanto porque hay personas que quieren levantarse mucho. Eso va a ser simple suficiente. Una más. Excelente. Muy buen trabajo. Recuerda que en estos ejercicios, al ser este tipo de ejercicio, no tienes que levantarte tanto. Porque con que hagas un poco, con eso va a presionar un poco el estómago y eso va a ser suficiente. Ahora vamos a hacer un ejercicio que se llama Russian Twist. Y con esto vamos a ponernos en el piso. Muy bien. Aquí vamos a estar en el piso. Y yo voy a hacerlo, yo lo voy a estar haciendo regular y ya lo va a hacer modificado. ¿Cómo es modificado? Ella va a quedar con los pies abajo y solamente va a estar haciendo eso. Yo voy a estar levantando las piernas. Aquellas personas que están ya avanzadas pueden hacer eso. Ella las queda en el piso. Vamos a ir hacia el lado derecho. Cuatro, tres, dos. Vamos. Quiero que siempre mires qué. Mira tu manita. Mira la mano. Los pies arriba, los que están avanzados y los que no están simplemente van a seguir al net lo que está haciendo ella. Muy bien. La respiración boca, nariz. Tres, sigamos. Siempre mira tu mano. ¿Ves cómo estoy mirando mis manitas? Para que esté rotando el estómago. Cuatro, tres, vamos. Dos, una más. Excelente. Eso te va a ayudar aquí en la parte del estómago, fortaleciéndote también incluso la parte de atrás de la espalda. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo que es plank de lado. Vamos a mirarnos aquí así. Y ella lo va a estar haciendo modificado. Yo lo voy a hacer regular. Las personas que se hacen regular, ponen los dos. Nota que mis pies ahí están tocando, ¿verdad? Van a ir de esa manera. Es muy importante que el codo esté abajo del hombro. Vamos a ir hacia arriba. Ponemos la mano aquí así. Ella la está haciendo. Bajamos, subimos. Esto también es excelente para los abdominales. La parte de aquí te está trabajando, ¿ok? Sigamos. Vamos arriba, abajo. Cuatro. Tres. Dos. Uno más. Muy bien. Excelente. Vamos a dar el lado opuesto. ¿Ok? El otro lado. Ahí donde tú estás en tu casita. Anímate. ¿Ok? Voy a hacerlo aquí así. Yo voy a añadir un poquito. Tú quédate con la manita ahí. Yo voy a subir la mano aquí así. Esto y eso no lo subas así. Así, exactamente. ¿Listo? Abajo, arriba. Esto ya es un poquito más avanzado. Pero si tú puedes hacerlo, hágalo en su casa. Vas a temblar, vas a llorar. No interesa, pero no te quedes ahí. Vamos ahí. Cuatro. Tres. Dos. Uno más. Excelente. Paramos. ¿Ok? Espero que estés viendo cómo el ejercicio te está ayudando muchísimo. Ahora vamos a hacer un poco de trabajo en el corazón. Un poquito. Vamos a hacer skaters. Vamos a ir a patinar. ¿Estamos listos? Hacia la derecha. Cuatro. Tres. Tres. Y corremos. Brincamos. Ella lo va a hacer modificado nada más. Ella lo está haciendo modificado. Pero tú lo puedes hacer de esta manera. Brincando. ¿Verdad? Y te va a ayudar mucho. Aún cuando estoy haciendo eso, me está trabajando también el estómago. Porque tengo que tener el estómago firme para yo poder, ¿qué? Balancearme. Si no me balanceo, si el estómago no está firme, voy a caer. Tres. Vamos ahí. La última. Excelente. Muy bien. Vamos ahora a usar esta cosita que está aquí. Antes de hacerlo, vamos a tomar un poquito de agua. Recuerda, ahí donde tú estás, hay que beber un poco de agua. Es importante. Y las personas que siempre me dicen, Oscar, ¿cuánta agua tengo que tomar? Bueno, usted tome durante el ejercicio la agua que necesite. No se vaya, no vaya a empanzarse tanto, ¿verdad? Pero le va a estar sirviendo mucho. Y aquellas personas que me han dicho, Oscar, ¿dónde te podemos contactar? Pues ustedes pueden ahí buscarnos por oscarsantana.com y buscar información también ahí en los números que a veces les presentan ahí en la pantalla. Y estaremos gusto de poderle ayudar. Para hacer este ejercicio, que se llama el body saw, es como un serrucho, ¿verdad? Este es como un serrucho. Vamos a decirle qué es el serrucho. Va a usar usted una toallita en su casa. Si no tiene una toallita, puede usar un plato que sea de plástico y que sea plano. ¿Por qué? Porque ese le va a ayudar si usted tiene la carpeta. Lo que vamos a hacer es doblarlo por la mitad nada más. Usted una toallita que tenga así. Este va a estar excelente para el estómago. Muy bien. Y usted lo va a poner en la punta de sus pies. Así como estamos. Muy bien. Vamos a bajar. Y usted va a estar haciendo esta posición. ¿Qué? Cuatro, tres, dos. Y solamente va a ir al frente, atrás. Como un serrucho. Ve como esto es un serrucho. Esto le está trabajando el estómago muy fuertemente. Así vamos, Lenny. Está haciendo un buen trabajo. Sigue adelante. Vamos ahí. Aquí así nomás. La clave es de mantener los hombros. Abajo. Los codos abajo de los hombros. Es la manera correcta. ¿Qué? Dos más. Una más. Muy bien. Sentí que me estaba saliendo lumbre de aquí del estómago. Eso es algo que se puede hacer. Ahora vamos a trabajar también el estómago, pero vamos a hacerlo parados. Se llama pike. Esto se hace parado. Y el organismo va a trabajar. Cuando tú vas hacia arriba, aquí así, el estómago macízalo. Cuando bajas de arriba, vas a macizar el estómago. Cuatro. Pierna derecha primero. Tres, dos, arriba. Vamos. El estómago macizo. Excelente. Sube la pierna lo más que tú puedas sin lesionarte. No te quieres lesionar. Aquí así. Vamos. Muy bien. Arriba. Cada vez que nosotros vamos arriba, el estómago lo ponemos duro. Oye. Así es. Tú puedes, campeón. Nadie como tú. Tú estás fuerte. Así como cuando Sansón tenía el pelo hasta la rodilla, yo pienso, ¿no? Vamos. Cuatro más ahí. Va. Una. Excelente. Otra vez. La última. Muy bien. Paramos. Muy bien. Ahora vamos a hacer el mountain climber. El mountain climber, dos cosas que vamos a compartir contigo. Primero, si nosotros bajamos, ok, vamos a ponerla de este lado. Muy bien. Dos cosas. Si yo bajo y doblo un poco las manos, al doblar las manos, si estás avanzado, puedes hacer eso. Si dobla las manos, el peso se pone más en el estómago. Si le pongo un poco las manos rectas, va a estar como a mediado. Así de que ella va a hacer lo recto, yo voy a hacerla a mediado para doblar un poco las manos. Y el estómago trabaja mucho más. Vamos a poner así el cuerpo. Cuatro. Tres. Dos. Vamos. Excelente. Ella lo va a estar haciendo modificado y yo lo estoy haciendo lo que es normal. Para aquellos que ya están más avanzados, usted puede darle duro. Adelante. Vamos ahí. Cuatro. Vamos ahí. Tres. Dos. Y arriba. Muy bien. Bueno, ahora tú ya has visto cómo el trabajo, cómo te estás sintiendo. You're feeling good. Se estás sintiendo excelente. Uno va a trabajar. La clave. Yo nunca he visto una persona que tenga éxito sin trabajar. Todo en la vida tenemos que estar trabajando. ¿Quieres mejorar tu salud? Hay que seguir marchando. No te creas en esas cosas que tómate esto porque te va a rebajar grasa. Mi estimado, usted va a rebajar grasa cuando usted pone su cuerpo en acción. Por eso este programa se llama Vida en Acción. ¿Qué significa? Que su ejercicio, su alimentación, todo eso tiene que marchar en acción para que usted tenga éxito. Muy bien. Ok. Iniciamos nuevamente. Vamos a hacer los straight ups. Piernas arriba. Abdominales. Seguimos con eso. Vamos ahí. Cuatro. Tres. Dos. Y vamos. Excelente. Respiración arriba. Nariz. Boca. Vamos ahí. Presiona el estómago. No más taquitos. Afuera tamales. Afuera tostadas. Toda la torta. Todo lo que tenga con té va a decir no más. Vamos ahí. Tres. Vamos. Dos. Una más. Excelente. Marchando. Rush and twist. Nos quedamos aquí así. ¿Ok? Vamos ahí. Cuatro. Tres. Ella va a estar haciéndolo modificado. Dos. Y vamos. Vamos. Excelente. Vamos. Mira tus manitas. Cuatro. Esas llantitas que tienes por ahí hoy se van a empezar a desvanecer. Se van a estar perdiendo. Se están reditiendo como la mantequilla. Cuatro. Vamos ahí. Tres. Dos. Una. Y paramos. Kim San. Muy buen trabajo. Eso está precioso. Side plank. Vamos. Con ánimo. De lado. Cuatro. Tres. Dos. Y arriba. Vamos. Voy a añadirlo un poco más rápido. Aquí arriba yo. Digo la manita arriba. Eso. Muy bien. Sigamos. Vamos fuerte. Cuatro. Tres. Dos. Una. Excelente. Cambiamos de lado. ¿Qué? ¿Cómo te sientes? Yo sé que estás ahí sudando un poco. Te está trabajando el cuerpo. Vamos ahí. Otra vez. Cuatro. Tres. Dos. Y vámonos. Abajo. Arriba. Excelente. Muy bien. Macíste el cuerpo. Respiración. Recuerda. Boca. Nariz. Boca. Nariz. Vamos ahí. Cuatro. Tres. Vamos. Una más. Muy bien. Muy bien. Esta cosa está brava. Está brava, pero ¿qué hay que hacer? Hay que seguir trabajando. Skaters. Arriba. A patinar. A patinar. Lado derecho. Cuatro. Tres. Dos. Vamos. Brincamos. ¿Qué? Modificación. Y lo hacemos de la otra manera. Brincamos lo más que tú puedas si quieres. Como un venado. Arriba. Arriba. Salta, campeón. Tú puedes. Vamos. Tres. Dos. Uno. Y. Qué bárbaro. Vamos a ir. El soft. Recuerda que para eso, el serrucho, necesitamos esto. Vamos a hacer el serruchito. Muy bien. Lo ponemos ahí. Manos al frente. Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Y vamos. Macíselo. El serrucho. Atrás. Frente y atrás. Macíselo el estómago. Muy bien, Lené. Está haciendo un trabajo muy bueno. Vamos. 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 Tú puedes. No pares. Tres. Vamos. Dos. Uno más. Oh, yes. Woo. Estiramos un poco atrás. Buenísimo. Ok. Standing pike. Muy bien. Quitamos esto aquí así. Arriba. Cuatro. Piena derecha primero. Cuatro. Tres. Dos. Arribamos. Presiona el estómago. Sigamos. Eso. Vamos. Fuerte. Tú puedes ahí. Este es el día de victoria para ti. Hoy será un inicio para que tu vida cambie. Y lo lindo de esto es que tú al hacerlo vas a dejar un legado para tu familia. Estos legados son lindos. Ejercicio, nutrición y el caminar con la conexión con Jesús es lo máximo para tu vida. Dos más. Ahí le va. Una. Terminamos. Qué bien. Buen trabajo. Buen trabajo. Vamos a estar aquí un poquito bajando para estirar un poco. Vamos primero a levantar las manos arriba. Estirar. Arriba. Vamos a estar ahí ya terminando. Ya hemos terminado. Arriba, arriba, arriba. Y abajo. ¿Qué? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buen trabajo. Good job. Muy bien. ¿Qué? Poco, 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 poco. ¿Qué? Vamos un poquito arriba otra vez. Lento, lento. Así. ¿Qué? Ponemos las manitas arriba. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, excelente. ¿Qué? Vamos a tomar asiento ahorita, sentarnos. Bajamos, sentarnos. Muy bien. Vamos a poner la pierna izquierda. Muy buen trabajo, así. Y vamos a agarrar por la nariz fuerte. Relajamos otra vez. Muy bien, vamos a levantar la mano derecha arriba. La pierna izquierda, ¿qué? Y vamos a bajar aquí, así. Así nomás, relajando el cuerpo. Muy bien. Excelente. Sigamos ahí donde tú estás. Ese es el tiempo de relajar. Recuerda que en los enfriamientos es cuando nosotros bajamos el ritmo cardíaco. Queremos ayudarle a que baje un poco a poco. Muy bien, vamos a hacerlo opuesto. Pierna izquierda adentro. Mano izquierda arriba. Y bajamos. Excelente. Vamos, vamos. Muy bien. Sigamos. Vamos, vamos, vamos. Ok. Terminamos. Vamos a ir al piso ahorita en el estómago. Este ejercicio se llama el cobra. La cobra. El ejercicio de la cobra es excelente porque acabamos de terminar el hacer el estómago. También nos ayuda a trabajar, relajar la espalda. Vamos a presionar aquí nomás, dejando la cadera en el piso. Ok. Así como estamos. Ahora vamos a ir de un lado poquito aquí así. Luego del otro lado. Suavecito. Excelente. Esto le ayuda para la espalda. Muy bien. Ok. Y ahí donde estamos, vamos a ponernos aquí en estas rodillas. Solamente así. Y vamos a bajar todo, 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 todo. Lo más que se pueda. Mantenga su cabeza hacia abajo. Relajando el cuerpo. Ya trabajaste muy bien. Y hay que ahora relajar el cuerpo. Es muy importante que esto hagas. Te va a servir muchísimo. Muy bien. Vamos hacia arriba. Ponemos la mano izquierda aquí así. Muy bien. Y nos vamos a estar levantando. Vamos a abrir un poquito aquí el compás. Abrimos así lo que podamos aquí así. Lado izquierdo. Muy bien aquí así. Te felicitamos allá por lo que hiciste. Este lado. Muy bien. Muy buen trabajo. Felicidades. Y tú que estás ahí, te quiero felicitar. Hiciste un trabajo impresionante. El hecho que te levantaste. Dijiste, hoy tomo la iniciativa en mis manos. Hoy yo quiero hacer algo diferente. Y recuerda, el cuerpo que tú tienes se te ha confiado a ti en tus manos. No al gobierno. No a tu papá. No al doctor. Eres tú quien Dios ha confiado con este regalo. Este es un regalo que solamente tienes tú una vez. Yo te pregunto, ¿qué es lo que estás haciendo con ese regalo? La palabra de Dios es muy clara que dice que Jesús es el agua viva. Y recuerdo cuando la mujer samaritana estaba hablando con él y él dijo, si tú supieras de quién estás, con quién estás tú hablando. Yo soy el agua viva. Que si tú bebes agua de mí, nunca jamás tendrás sed. Yo te pregunto en este momento, ¿quieres tú tomar de esa agua viva y que todos estos problemas puedan ser saciados en el amor de Cristo Jesús? Te damos una invitación, mi estimado. Yo sé que a veces la vida es difícil. Los hijos, los esposos, las esposas, el trabajo, todas esas cosas pueden ser complicaciones en nuestra vida. Pero recuerda, nunca debería ser las circunstancias de vida para tener felicidad. Sino que es Cristo en tu corazón que hace la diferencia en ti. El siguiente programa.